¡Hola, Leo! Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 9 hasta el domingo 15 de marzo de 2020. Recuerda que el horóscopo semanal es siempre más cortito que el diario porque damos simplemente una pincelada generalizada acerca de los aspectos más concretos de la semana. ¡Sorpresas de amor en estos días, Leo! Tendrás lo que has estado esperando y en la medida en que te lo propongas no solamente vas a alcanzar tus metas sino que vas a disfrutar del camino. Toma todo lo que te suceda como un desafío a tu propia inteligencia, tus capacidades y tu apertura de mente. Es posible que experimentes ciertas fantasías de índole físico relacionadas con un compañero o compañera de trabajo, vecino o pareja de alguien que conoces. Ten cuidado si te crees en tus propias invenciones porque podrías equivocarte en estos días. Siempre mantén bien firmes los pies sobre la tierra aunque no dejes de soñar. Por ejemplo, si tienes un colaborador o colaboradora de estudios o de trabajo o de pareja propia, obviamente ahí sí que puedes hacer realidad tus propios proyectos, tus propios anhelos, tus propias fantasías. Y me refiero a fantasías de sueños, de capacidad de liderazgo, por ejemplo, que es muy típico en tu signo. Pero si no conoces bien a la persona, ten prudencia por el tema de las traiciones. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Para la salud, no des lugar a que una distracción afecte a tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma posible durante esta etapa. Además, los días centrales de la semana del miércoles en adelante se va a pedir de ti en tu propio cuerpo que tengas una conciencia mucho más activa de lo que estás ingiriendo, lo que estás bebiendo y cómo estás tratando a tu propio cuerpo. Para el tema laboral, es posible que debas rehacer un trabajo que se hizo mal hace un tiempo. No te angusties ni te lamentes, ya que no tiene sentido alguno. Además, lo mejor es hacerlo con entusiasmo para que lo puedas solucionar cuanto antes. Para el ámbito financiero económico, no desperdicies tu talento en negocios que no debas iniciar ahora. La tónica debe ser de paciencia y perseverancia para ganar más dinero cuando surjan las oportunidades que hayas estado esperando desde hace tiempo. Aprovecha cada instante, aprovecha cada momento y haz sobre todo que de lo que sea una virtud para ti, por ejemplo, tu forma de ganar dinero, pues se expanda cada vez más y más y más. Y toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de estos días. Te rige el número 3, el 12 y el 30. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor, eres tú quien debe dar siempre el siguiente paso para que esa persona pueda estar esperando en recuperar camino perdido. Actúa por cuenta propia, como es tu naturaleza leonina. Darás ese primer paso atrevido que te ayudará a llegar al corazón que te estaba dando plazos, pero que ahora termina por decidirse a tu propio favor. Si tienes pareja estable, no lo des por sentado, que todavía hay pasos que dar. Incluso en el último de los casos, que ya tengáis hijos, estés casado y que esté ya todo establecido, no pienses que ya está todo hecho. Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Y si estás soltero o soltera, en esta etapa tienes ante ti la posibilidad de dar esa mano, echar esa mano a ese amigo o amiga especial que quizás lo necesita. A veces consideramos la conquista como solamente algo en lo que van a gloriarnos, algo en lo que demostrar que somos los mejores y, bueno, en alguna forma a nivel naturaleza, exponer todo lo que tenemos que ofrecer a los demás. Pero también hay formas de conquistar a otra persona ayudándola a superar sus miedos, ayudándola a elevar su autoestima, animándola o animándole a que siga creyendo en su esencia. Hay muchas formas de conquistar a alguien, así que si esa persona que te gusta está atravesando por algún casual, alguna etapa un poco complicada, el apoyo que tú le puedas dar obviamente va a ser esencial para esa conquista. Por mi parte, te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si además quieres recibir todos los días tu horóscopo diario gratis, sigue los pasos que se detallan a continuación en pantalla. Primero suscríbete a través del botón rojo de suscribirse, después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado y en tercer lugar activa el desplegable la opción de todas para recibir todas las notificaciones. Disfruta de tu excelente semana. ¡Hasta la próxima, Leo!